Bueno, ay, qué miedo que me da. Llegó el momento de cocinar con Cholita de Ico. Buena, la me encantó. ¡Aplausos! ¡No quiero! ¡Ahí está, todos están! ¡Súper, Ica! ¡Ahí voy, para mí! Ella es un amor. ¿Vas a venir acá o no? Hay que ir a buscarte con una grúa, hay que ir a buscarte con un remis, con un flete. ¡Ya estamos cocinando para todos! ¿Vos querés Cholita que vaya o no? Que te pregunte, vamos, vamos. ¿Vos querés que te paguen el sueldo? Entonces vení, porque si no hablo el diablo con mi ley y hay que hablar. ¡Claro! ¿Usted podrá pedir acá a las autoridades que me pongan otro programa? Ya que le pidió a la PEW un programa. Bueno, ya tenemos una súper torta súper rica para compartir. Son 10 huevos. Vamos a separar la yema de la clara, las vamos a batir. ¿Cómo separa usted la yema de la clara? ¿En serio me está afrontando esa pelota, ¿verdad? Vamos a separar los huevos de las yemas, separamos los huevos de las yemas. ¿Los huevos de las yemas? Bueno, y después la tarada soy yo. Bueno, y separamos los huevos de las yemas, batimos las yemas por un lado, los huevos por el otro y ya hacemos todo. No, no, perdón, no lo vas a hacer. Todavía, pará. Y separamos. ¿Pueda que separamos? ¿Cómo vas a hacer? Es express. Queda todo así, integramos todo así. Suponete que lo subí acá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, me estás alumbrando! ¿Te das cuenta que no puedo cocinar con gente? Yo le dije, no, quiero cocinar con gente. Quiero cocinar sola. Bueno, para todos los chicos vamos a hacer una tarta de frutillas. Pará, ¿no tiene un asistente usted? Porque yo estoy acá y no sé qué hacer. No, no tengo asistente, no quiero nada, como siempre, no quiero nada, ¿no? Andá ya, ¿no? ¿Qué difícil todo? Bien, ¿querés puedo agarrar la tota? Les voy a enseñar a costar la tota. Me encantó. Espera, los huevos los batimos. Sí, lo batimos, hacemos humedengue, integramos las clavas con las yemas, después ponemos azúcar impalpable, azúcar común y dejamos reposar. Entonces, agarramos, después incorporamos los secos, incorporamos harina. Los secos, los secos. ¿Cuánto te pido? ¡Para esta, monstruo! No, no, sí. Esparamos los secos, los secos los ponemos acá, los mezclamos todos, los integramos y dejamos reposar la masa, los mezclamos todos, los mandamos a su un bizco chulo que acá lo tenés, divino, precioso, buenísimo, agarramos diez frutillas, las ponemos acá y después con manga decobamos con crema americana, ¿entendiste? Hay que picártelo. Yo no quiero ni preguntar. ¡Yo no entendí nada! Bueno, supeica a la tarta esta que está bien buena, buenísima y ahora vamos a probar. ¡No, güey! ¿Quieren que les enseñe a cortar una torta? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Venga, ahí está! ¡No, no, no! ¡No, para por mi, para la torta de verdad! ¡Mi tarta! ¡Tenés repodrida! ¡Ay, hablas con el gerente! ¡No se puede hablar con el gerente! ¡Todo es poco! ¿Qué le ha gustado la torta? ¡Vení! ¡No! ¡Vení! ¡Llámala a Janina! ¡Ah! ¿A quién le dedica este primer...? ¡Para! ¡Yo no te hice nada, Cholita! ¡Teneme esto! ¡Años de cocineros! ¡Teneme esto! ¡Ay, pará! ¡Gracias! ¡Mira qué bueno! ¡Qué súper rico! ¡Qué abundante! ¡Ahora que vienen las fiestas! ¡Me encanta, eh! ¡Bien cremoso! ¡Feliz! ¡Páselo! De��릴, la roja... ¡Puedes, el dedo! ¡Prueba! ¡¿Qué hacés metiendo el dedo de mi torta?! ¡Lavana! ¡ altitude, siete sobrieta! ¡Vamos a probar todos! ¡Lo voy a llevar uno por uno! ¡Vamos a probar todo de todo! ¡Qué amorosa! ¡Acarmela va a probar primero! ¡Carmela! ¿Usted come mucha torta o se cuida? ¿Cómo no te calla la boca y deja de preguntar, papá? ¿Querés? Tomá, agreglate con esto, abrí la boca Bien, Carmela, voy a probar Al control, le fui con el super divino, super divino, directo Bueno, ¿te gusta la torta? ¿De qué gusto te gusta? La de frutilla, la tuya ¡Qué rica la de frutilla! ¡Está buena! ¡Bravo, bravo! ¡Puente el aplauso para Carmela! ¿Quieres probar un poquito, unas frutillas? ¿Un porjito? ¡Un poquito, un poquito, para Santiago! ¡No te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Qué maldad! ¡Puente el aplauso para el papá! ¡Bravo, qué rico! ¡Gracias! ¿Sabes qué es? ¿Que te traje otra chiquería? ¿Yo te pedí que me coge la torta? ¿Yo le pedí que me coge la torta? ¿Quién habló con él? ¿Quién la dejó? ¡Uy, qué fuerte! ¡Pero te quise ayudar un poco! Vení, acá tenemos un chupero amigo, compañero, que trabajó acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Está buena la torta! ¡Con mantelito! ¡Ven, un aplauso para él! ¡Ay, lo tenés al... pelo! ¡Estúpido! ¡Ay, qué buenísimo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, güey! ¿Por qué te comés mis torta? ¡Ay, no! ¡Hola, hola, hola! ¿Por qué te comés mis torta? ¡No! ¡No! ¡No me comés mis torta! ¡Tocos! ¡Vártame, que te voy a hablar con él! ¡Con el cojo! ¡Tocos! ¡Arítame, te lo he dicho! ¡Hala, chicos, se vencela! ¡Va, va! ¡Me la llevo! ¡No, déjame, déjenme! ¡No quiero hablar! ¡Vaya la torta! ¡Hasta! ¡Fausa, cortita! Por el amor de Dios... Y ya...